¿Qué hace el mundo cuando necesita fondos para algún tipo de proyecto? ¿Qué hace el mundo cuando necesita fondos para algún tipo de proyecto? En primer lugar, tenemos una serie de principios que enfocan el objeto de nuestras ofrendas. En segundo lugar, los principios que enfocan el espíritu o disposición con que debemos ofrendar. Y finalmente, los principios pertinentes a la cantidad específica que debemos ofrendar. Ahora, esta mañana comenzamos con los principios que enfocan el objeto de nuestras ofrendas. Y vimos que es para Dios que ofrendamos. No para la iglesia, ni para los hermanos. Ofrendamos para Dios. Pero, ¿quién es ese Dios? O si quieren ponerlo de otro modo, ¿qué es Dios para nosotros? Hermanos queridos, si no tenemos una perspectiva clara de quién es ese Dios para el cual ofrendamos, no tendremos un espíritu correcto al ofrendar. Permítanme ilustrarlo de este modo. No es lo mismo comprar un obsequio para un amigo cualquiera que cumple años, que comprar un obsequio para la esposa en el día de nuestro aniversario de bodas. Al menos, no debería ser lo mismo. Si un hombre se detiene a pensar en todo lo que su esposa es para él, ese pensamiento afectará su perspectiva del obsequio que debe comprar para ella. Por supuesto, cada cual de acuerdo a la posibilidad que tiene. Pues lo mismo ocurre con nuestras ofrendas. Cuando apartamos esa porción que traeremos delante de Dios como parte de nuestra adoración, y consideramos que ese Dios al que adoramos con nuestras ofrendas es nuestro Creador, es nuestro Redentor, y es el Dueño Soberano de la Providencia, Seremos profundamente afectados por esa visión, y consecuentemente tendremos una perspectiva correcta y un espíritu o disposición adecuado para ofrendar. Y hermanos, debo repetir una vez más que este asunto es importante. No basta que ofrendemos regularmente, ni siquiera que demos una gran cantidad de nuestros bienes. No. Si no lo hacemos con una disposición adecuada, Dios no acepta, Dios no recibe con agrado nuestras ofrendas. En 1 Corintios capítulo 13, un texto por cierto que comenzamos a estudiar hace unas cuantas semanas atrás y nos hemos visto detenidos y no hemos podido continuar. Pero en 1 Corintios capítulo 13, versículo 3, dice el apóstol Pablo, Si yo repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y yo no tengo amor, de nada me sirve. Nuestra disposición puede anular completamente el servicio que estamos haciendo para Dios, o la ofrenda que presentamos delante de Él. ¿Debemos dar regularmente? Debemos dar también con un espíritu correcto. De lo contrario, nuestra ofrenda no será agradable delante de Dios. ¿Cuál es esa disposición correcta que debemos tener? ¿Cuándo podemos decir que hemos traído nuestras ofrendas a la iglesia con un espíritu, con una disposición adecuada? Bueno, nuestra respuesta consta de cuatro partes. En primer lugar, una disposición correcta para ofrendar incluye un compromiso sin reservas a Cristo. Cuando hablamos de una disposición correcta al ofrendar, estamos hablando en primer lugar de un compromiso sin reservas a Cristo. Vamos por un momento a 2 Corintios, un texto que vimos esta mañana, 2 Corintios capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 al 5. Capítulo 8 de 2 Corintios, versículos 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y ahora noten, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Estos macedonios eran pobres en su mayoría, dice Pablo, pero a pesar de su pobreza y a pesar de las circunstancias adversas que les rodeaban, estos hombres y mujeres dieron un testimonio elocuente de su generosidad al recolectar esta ofrenda para los hermanos en Judea. Y ahora nos preguntamos, ¿de dónde emanaba la disposición generosa de estos hermanos? ¿Cómo es posible que en medio de tantas carencias estuviesen dispuestos a desprenderse de lo suyo para ayudar a otros? El versículo 5 nos da la respuesta. Se dieron a sí mismos al Señor. Ellos se habían dado a sí mismos, y por lo tanto no era tan difícil desprenderse de sus bienes. El que da lo mucho, seguramente dará lo poco. Cristo dice en Mateo capítulo 6 que la vida es más que el alimento y que la vida es más que el vestido. La vida vale más que las posesiones. Entonces, el que está dispuesto a dar la vida, ¿cómo no estará dispuesto también a dar de lo que posee? He ahí, hermanos, la clave del comportamiento de estos hermanos en Macedonia. ¿Por qué para algunas personas les resulta tan difícil desprenderse de lo suyo? ¿Por qué? Porque es demasiado suyo. Esta persona tiene una visión defectuosa, no sólo de las posesiones, sino también de la vida cristiana misma. ¿Qué es realmente un cristiano? Un cristiano es alguien que se ha entregado por entero a Cristo. En la conversión hay un acto radical de autorrenunciación y de autoentrega a Cristo como Señor. Nadie es cristiano si no ha renunciado a sí mismo y se ha sometido gozosa y voluntariamente a Cristo como Señor de su vida. Esa visión de que algunos son discípulos y la mayoría son cristianos, y de que algunos en la iglesia son cristianos carnales, eso es una heredía que nació directamente de las fauces del infierno, y que va a llevar a muchas personas a la condenación. Una persona que no ha entregado su vida a Cristo no es cristiano. Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 24 al 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Cristo no está diciendo, ¡Oh cristianos! Vosotros que sois simplemente cristianos, ¿queréis ahora una vida más abundante? ¿Queréis ahora una vida más profunda? ¿Queréis haceros discípulos? Entonces tenéis que negaros a vosotros mismos. No hermanos, Cristo dice aquí, me quieren seguir a mí, nieguense a sí mismos. Y una persona que no va caminando detrás de Cristo no va a llegar a donde Cristo está, y Cristo está en el cielo, los demás irán al infierno. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, ese y sólo ese la hallará. Hay un acto de auto-renunciación y un acto de entrega total a Cristo, de lo contrario no hay salvación. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Ah, significa eso, pastor, que entonces ahora yo debo regalar todo lo que tengo? No, eso no es lo que significa. Lo que significa ese texto es, que en la entrega de un alma a Cristo hay una renuncia tal a uno mismo, que ya uno sabe que lo que uno tiene, lo tiene Cristo, y que uno va a usar esos bienes que Cristo nos ha dado como mayordomos, de acuerdo a lo que Él determine, no de acuerdo a lo que determine yo. Yo he renunciado a todo lo que poseo, porque aún yo mismo pertenezco a Él. Segunda los Corintios, capítulo 5, versículo 14 al 15. Segunda los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos presiona, dice Pablo, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué, hermanos? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué es un cristiano? De acuerdo a la definición de estos textos, un cristiano es aquel que ya no vive para sí, sino para aquel que murió y resucitó por Él. Y una persona que no ha pasado por esa experiencia de auto-renunciación y de auto-entrega a Cristo como Señor de su vida, sencillamente no es cristiano. Y el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte en Mateo 7 advierte claramente que muchos llegarán engañados en el día del juicio, pensando que son lo que no son. El Señor dice allí en Mateo 7, 21, Y muchos me dirán en aquel día, pero Señor, Señor, no profetizamos en Tu nombre, y en Tu nombre echamos fuera demonios, y en Tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Ah, el versículo 21 nos da la respuesta, Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El joven rico es una buena ilustración de esto. El joven rico se acerca a Cristo con un deseo de obtener la vida eterna. Señor, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Cristo le dice, ah, tú quieres hacer algo. Bueno, ahí están los mandamientos. Dice el joven rico, ah, yo todo eso lo he guardado desde mi juventud. Cristo dice, ah, bueno, si es así, solo una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme. ¿Cuáles son los dos mandamientos más importantes? Amarás a Dios sobre todas las cosas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Como Cristo lo probó, lo probó precisamente en esos dos mandamientos. Tú amas a Dios por encima de todas las cosas, entrega todos tus bienes por amor a Él. Tú amas a tu prójimo como a ti mismo, reparte tus bienes a los pobres. Diste que ese joven rico se fue porque tenía muchas posesiones, y su corazón estaba atrapado con esas posesiones. Él no estaba dispuesto. Hermanos, la conversión incluye ese acto radical y fundamental. En un momento específico de nuestra vida, nos damos cuenta de nuestro pecado. Nos damos cuenta de nuestra insensatez. Y venimos a Cristo pidiendo perdón por haber vivido para nosotros mismos, por habernos guiado de acuerdo a nuestros propios criterios, por haber decidido todas las cosas de acuerdo a nuestros propios deseos. Pero al pedir perdón por esas cosas, no sólo estamos reconociendo que ese patrón de vida fue equivocado y pecaminoso, sino que ese acto de arrepentimiento incluye el deseo y el compromiso de que no seguiremos viviendo así. Cuando pedimos perdón a una persona por algo que le hemos hecho, no sólo estamos reconociendo que lo hicimos mal, sino que estamos prometiendo implícitamente que no lo volveremos a hacer. No es así. Pedimos perdón a una persona por algo malo que hemos hecho. Estamos reconociendo claramente que lo hemos hecho mal, Pero al mismo tiempo, estamos incluyendo en ese pedir perdón una promesa implícita de yo me esforzaré por no volverlo a hacer. Cuando el pecador viene a Cristo pidiendo perdón por toda una vida centrada en sí mismo, en sus propios placeres, en sus propios criterios personales, lo que ese hombre está diciendo ahora es, Señor, guía tú mi vida de ahora en adelante, ya no viviré más para mí, sino para ti. Esa es la puerta de entrada a la vida cristiana, a la puerta estrecha de la que predicamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Entrad por la puerta estrecha. Es tan estrecha la puerta que no podemos entrar con el yo. Y los macedonios de los que habla Pablo en 2 Corintios 8, habían entrado por esa puerta. Ellos se habían entregado al Señor. Sin embargo, algo interesante en ese texto. Pablo dice, en 2 Corintios 8, en el contexto de esta ofrenda que dieron a los pobres en Judá, que los hermanos volvieron a darse a sí mismos. Y ahora preguntamos, ¿cómo podemos explicar esto? Ellos se habían dado a sí mismos cuando se convirtieron al Señor. Y ahora Pablo vuelve y repite, se dieron a sí mismos. Hermanos, esto nos enseña un principio vital para la vida cristiana. No sólo vemos en las Escrituras que la conversión envuelve un acto. Es uno sólo. Yo no me estoy convirtiendo todos los días. La conversión envuelve un acto inicial radical de auto-renuncia y entrega a Cristo como Señor. Pero también la Biblia enseña que este acto, esta renuncia y esta entrega inicial, y escuchen bien hermanos porque esto es importante, debe ser renovada y reafirmada vez tras vez en la experiencia de la vida cristiana. Esto es como el matrimonio. ¿Qué hacen dos personas cuando vienen aquí delante de la iglesia, delante de Dios, y se casan públicamente? ¿Qué están haciendo? Están comprometiéndose el uno al otro a suplir de por vida las necesidades del otro. Cada una de estas personas está diciendo delante de Dios y delante de la iglesia como testigo, o delante de quien sea que esté allí, yo me estoy comprometiendo a llenar y suplir todas las necesidades de esta persona a quien yo estoy tomando como cónyuge. Sí, eso es un acto inicial. Uno se casa una sola vez. Ah, pero ahora comienza la vida matrimonial. Y en la vida matrimonial muchas cosas ocurren. Resulta que mañana la esposa amanece con un fuerte dolor de cabeza y están los trastes de la cocina todo sucio. Ahí el esposo tiene que volver a recordar el voto que hizo delante de Dios, delante de la iglesia, y decirle, mi amor, no te preocupes, quédate durmiendo un rato más, yo voy a fregar los trastes. Luego vienen los niños, y ahí está el esposo otra vez, y otra vez, y otra vez. Sí, es un acto, el matrimonio es un acto, pero es un acto que lleva a una vida, a una vida en la que voy a tener que renunciar a mí mismo continuamente. Bien, hermanos, cuando estos creyentes de Macedonia se enteraron del problema que había en Judea y de las necesidades de los hermanos allí, ese fue un momento en que tuvieron que renovar y reafirmar su compromiso con el Señor. Ellos pudieron haber dicho a Pablo en ese momento, bueno, mira, Pablo, providencialmente los negocios no han estado buenos, se ha ido mucho la luz, se me ha dañado la mercancía, tú sabes que en este país es un problema hacer negocio, el negocio no tan bien. Lo siento, Pablo, vamos a esperar que haya un tiempo más propicio y vamos a comenzar a orar. Te prometemos que vamos a orar por esos hermanos pobres de Macedonia, y también vamos a orar por los hermanos ricos de nuestra iglesia para que ellos ofrenden. Pero eso no fue lo que hicieron, eso no fue lo que hicieron. No, hermanos, ellos más bien vinieron delante de Dios, entendiendo que las circunstancias adversas que les rodeaban no eliminaban en lo absoluto la realidad de que ellos no se pertenecían a sí mismos. Ellos pertenecían a Dios, sus vidas no eran suyas, y por lo tanto era Dios quien debía disponer cuál habría de ser la involucración de ellos como iglesia en medio de esa situación. Y ahora estos macedonios pidieron diciendo, Señor, reafirmamos de nuevo que pertenecemos a Ti. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer para suplir la necesidad de aquellos hermanos por quienes Tu Hijo dio su vida en la cruz del Calvario, Señor Dios, enos aquí con la disposición de hacerlo. El apóstol Pablo usa un lenguaje muy enfático aquí en 8.5. Así mismos se dieron primeramente al Señor. Así mismos se dieron primeramente al Señor. Hermanos, al considerar nuestra situación actual como iglesia, a punto de embarcarnos en un proyecto en el que cada miembro de esta congregación tendrá que involucrarse financieramente, la primera pregunta que debemos hacernos no es ¿Cuánto voy a ofrendar para el proyecto? No. No, hermanos. La pregunta que debemos hacer más bien es ¿Cómo está actualmente mi compromiso de entrega al Señor Jesucristo? Por ahí debemos empezar. No nos son nuestros bienes que debemos traer primero, es el corazón, es nuestra vida. En Romanos capítulo 12, versículo 1, dice el apóstol Pablo, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Ahora bien, ¿cómo puedo yo evaluar esto en mi vida? ¿Cómo puedo yo saber objetivamente que en verdad es renovado ese compromiso delante de Dios? Ah, hermano, tu disposición a dar lo tuyo, tu tiempo y tus posesiones, es un buen parámetro de evaluación. ¿Qué pasó con el joven rico del que hablábamos hace un momento? El joven rico preguntó a Cristo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa fue su pregunta, ¿verdad? Supongamos, hermanos, por un momento, que el Señor hubiese dicho a este joven, ¡Ah, joven, lo que debes hacer es entregarme tu vida, entregarme tu corazón, vivir para mí! ¿Saben lo que probablemente ese joven hubiese respondido? Al menos, perdónenme esta especulación, pero yo creo que es así. Yo creo que si Cristo le hubiese planteado el asunto al joven rico en estos términos tan abstractos, el joven rico hubiese dicho, estoy dispuesto, Señor, toma mi vida. Ah, pero Cristo sabía que no podía obtener el corazón ni la vida de este joven hasta que no renunciase concretamente a aquellas cosas que atrapaban su corazón. Este joven vivía para sí mismo, y una prueba de ello era el apego que tenía a sus riquezas. Vivir para Cristo significaría para Él renunciar a sus ídolos. Por eso, cuando Cristo planteó el asunto de una manera bien concreta, este joven dijo, no, yo no estoy dispuesto a entregar mi vida de ese modo. Yo no estoy dispuesto. Hermanos, es muy fácil decir en abstracto, ¡He aquí mi vida, oh Dios! Eso es tan general. ¡He aquí mi vida, mi corazón! ¡Te lo entrego a ti, oh Dios! Pero, ¡cuán difícil es hacer esto en situaciones concretas! Somos en ese sentido como Pedro, cuando el Señor les advirtió a todos los discípulos que todos ellos les abandonarían. El apóstol Pedro actuó impulsivamente, arropado y guiado por un mero sentimentalismo del momento. ¿Y qué dijo? ¡Abandonarte yo! ¡Oh no, Señor, aún estoy dispuesto a morir por ti! Pero cuando llegó el momento difícil, lo negó tres veces. Tres veces. Hermano, ¿quieres saber qué tan real es tu entrega a Cristo como Señor? Señor, te voy a dar un parámetro concreto. Ve a tu casa esta noche y anota en un papel todas tus posesiones y luego pregúntate, ¿qué tan dispuesto estás a perderlas por causa de Dios? Ve a tu casa y apunta todas tus posesiones, tu casa, tu carro, tus folgares, todo lo que tú tienes y pregúntate, ¿hasta qué punto estás tú dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo? Tal vez Dios no te pida nunca que lo pierdas todo, pero puede ser que sí. ¿Cómo vas a reaccionar cuando eso ocurra? ¿Reaccionarás como Job? ¿Jehová Dios, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito? ¿O entonces comenzarás a maldecir el día que naciste y al maldecir el Dios que te creó? ¿Qué hay un buen parámetro de evaluación? Para ser cristiano no hay que repartir todo lo que tenemos. La Biblia habla de hombres que eran muy piadosos y muy ricos a la vez. Pero ser cristiano sí exige que estemos dispuestos a dar todo lo que tenemos si Dios así lo determina. Ese es el asunto. Y un buen ejemplo de esto es Abraham. Abraham era un hombre muy rico, pero también era un hombre muy piadoso y Dios lo probó. Ahora, ¿cómo Dios lo probó? ¿Acaso le pidió que entregara sus riquezas? ¿O que ofrendara el 50% de sus ganancias? No, le pidió su hijo. Le pidió su hijo. Y Abraham no demoró en hacer lo que Dios le pidió que hiciera. En Génesis capítulo 22, versículo 3, dice, Muy de mañana, enalbardó su asno, tomó a su hijo la leña y al cuchillo y se dirigió al lugar al que Dios le había dirigido. Hermanos, pueden estar seguros que un hombre que está dispuesto a entregar su hijo está dispuesto a entregarlo todo. Un hombre que está dispuesto a hacer lo que Abraham hizo seguramente hubiera estado dispuesto si Dios le hubiera dicho a Abraham, Yo quiero ahora que me des todo lo que tú tienes y que de ahora en adelante viva cerrante de un lugar a otro sin nada, sin ni siquiera una ropa con que ponerte encima. Yo estoy seguro que si este hombre pudo sacrificar a Isaac hubiera podido entregarle a Dios todo lo que Dios le hubiera pedido. Eso es ser un cristiano. Eso es ser un hombre de fe. La pregunta que debemos hacernos es ¿Estamos nosotros dispuestos? Alguien dijo una vez que la avaricia es el único pecado en el que un hombre puede vivir sumergido completamente y aún así seguir siendo un miembro respetable de la iglesia. En adulterio no. En alcoholismo no. En drogadicción no. Pero sí en avaricia y seguir siendo un miembro respetable de la iglesia y que todo el mundo lo trate de don usted. Pero ¿saben qué dice la Biblia? Que ningún avaro verá el rostro de Dios. Mi Biblia dice que ningún avaro verá el rostro de Dios porque la avaricia es idolatría y el lugar que está reservado para los idólatras es un lugar que arde con fuego y azufre del cual nadie escapará jamás. Hermano, ¿puedes tú con gozo hacer lo que hicieron los macedonios? Amigos, ¿dónde está tu corazón esta noche? Cristo dice que nadie puede amar a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. No podemos amar a Dios y a las riquezas. pero la disposición correcta para ofrendar no incluye únicamente un compromiso sin reservas a Cristo sino también en segundo lugar la disposición de ofrendar alegremente sin constreñimiento. Segunda a los Corintios capítulo 9. Esta disposición correcta para ofrendar de la que hemos estado hablando aquí incluye en segundo lugar la disposición de ofrendar alegremente sin constreñimiento. Segunda a los Corintios capítulo 9 versículo 7. Cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre. Noten una vez más la involucración del corazón en el asunto de la ofrenda. El ofrendante se ha propuesto dar esa cantidad específica primero en el corazón habiendo calculado y deliberado lo que vamos a dar con el consentimiento del corazón. No olviden esto hermanos lo que Dios desea de nosotros no es nuestro dinero. Hermanos entendamos de una vez por todas que Él es dueño de todo lo creado. Como Él dice en uno de los salmos si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti. Él es dueño absoluto de todo lo que existe. Lo que Dios quiere es nuestro corazón. Dame hijo mío tu corazón dice en Proverbios 23 26 Alguien dijo una vez debemos dar con un corazón que ha decidido dar. No hay un divorcio entre la mano y el corazón. Estamos dando con un corazón que ha decidido dar. Pastor, pero es que todavía ese concepto está muy abstracto. ¿Cómo yo puedo evaluar mi corazón para ver si en verdad mi corazón y mi mano están diciendo lo mismo? Ah, Pablo menciona aquí dos ideas que explican de forma concreta y específica lo que esto significa. Pablo dice no con tristeza ni por necesidad. La primera palabra que aparece aquí es la que usualmente se usa en el Nuevo Testamento para denotar precisamente eso tristeza. Pero la segunda palabra que Reina Valera traduce necesidad significa literalmente constreñir o forzar. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 se usa una palabra de la misma familia de esta palabra para enfocar la actitud que debemos asumir nosotros los pastores al trabajar con la grey. Dice el apóstol Pedro apacentar la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza ahí está la palabra sino voluntariamente. Imagínense hermanos que cada vez que un pastor se para aquí a predicar venga así con una sensación de hastío aquí estoy yo otra vez para tener que hablarles las mismas cosas o que ustedes vayan a la oficina del pastor a pedir un consejo y el pastor le diga siéntate porque ya que que voy a hacer como reaccionarían ustedes hermanos abrirían su corazón no dice el apóstol Pedro apacentar la grey de Dios pero no por fuerza sino voluntariamente es la misma palabra que usa el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26 versículo 11 al relatar que en su tiempo como fariseo y perseguidor de la iglesia Pablo forzó ahí está la palabra forzó a algunos a blasfemar al traer nuestras ofrendas delante de Dios no debemos hacerlo forzadamente eso es lo que Pablo está diciendo en 2 Corintios 9 7 debemos dar con gozo debemos dar con alegría no con un corazón triste como alguien que está siendo obligado a hacer lo que no quiere hacer no Dios no acepta con agrado nuestras ofrendas cuando estas son traídas con esa disposición mezquina él ama al que da alegremente es como si Pablo estuviese diciendo Corintios Dios está atento a nosotros en el momento en que traemos nuestras ofrendas pero no para contabilizar cuanto damos no él está allí viendo tu corazón viendo tu corazón como Cristo en el templo donde estaba Cristo en el templo frente al arca del tesoro viendo la gente como venía a traer sus ofrendas y ahí venían los ricos a traer mucho y ellos se sentían bueno Dios debe estar conmigo contento dice Cristo no esos daban de lo que le sobraba pero vino una mujer pobrecita y dio un cuarto de centavo y esa mujer dice Cristo dio más que todos aquellos porque Dios no estaba diciendo un cuarto de centavo eso no vale para nada no Dios estaba viendo su corazón y Dios vio que esa viejecita Dios dio de lo que no tenía su único sustento Dios ama a todos aquellos que saben que es un privilegio ofrendar para la obra de Dios a todos aquellos que lo hacen con un gozo profundo ese es el único tipo de ofrendante en el que Dios encuentra deleite ese creyente tiene el rostro sonriente de Dios por causa de la disposición de su corazón aunque el monto de su ofrenda sea insignificante a los ojos de los hombres hermano yo no sé que tan pobre eres tú y si tal vez la ofrenda que tú vas a dar para el edificio solo da para comprar una tapita para las sillas para que no rayen el piso para una sola silla hermanos y eso es todo lo que tú puedes dar y lo das con un corazón alegre créeme mi hermano que Dios te contabiliza eso como si tú hubieses dado el quíntuple de lo que va a dar el más rico de nuestra iglesia Dios está mirando el corazón el corazón ahora saben por qué Dios ve el corazón y por qué Dios se goza en el dador que da de esa manera porque Dios ve en esos ofrendantes el reflejo de su propio carácter cuando Dios nos imparte sus bendiciones hermanos Dios no lo hace con tristeza Dios no lo hace a regañadientes nadie tiene que forzar a Dios para que bendiga a sus criaturas ni mucho menos a sus hijos Dios lo hace con alegría fue con esa disposición que Dios envió a su hijo unigénito para morir por aquellos pecadores a quienes Él había elegido desde la fundación del mundo y es con esa misma disposición que Dios nos da todas las otras cosas que espera Dios de nosotros que al traer nuestras ofrendas lo hagamos con esa misma disposición divina éxodo capítulo 35 versículo 21 y vino todo varón a quien su corazón estimuló y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras vinieron así hombres como mujeres todos los voluntarios de corazón y trajeron cadenas zarcillos anillos brazaletes y toda clase de joyas de oro que le habían despojado a los egipcios recuerdan como Dios dio a los egipcios una disposición abundante miren ahora como esa abundancia vino a parar a la casa de Dios y todos presentaban ofrenda de oro al Señor y ahora noten en el capítulo 36 versículos 6 y 7 entonces Moisés oigan esto mandó a pregonar por el campamento diciendo ningún hombre ni mujer haga más por la obra por la ofrenda del santuario así se le impidió al pueblo ofrendar más pues tenía material abundante para hacer toda la obra y sobraba qué disposición que haya que decir hermanos ya 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 no den más ya no den más ya tenemos para hacer el edificio hay hasta para ponerle aire acondicionado central ya no den más ya es suficiente hermanos estas mujeres escuchen bien hermanas estas mujeres no dieron sus prendas con dolor en el corazón por desprenderse de aquello que tanto apreciaban no lo hicieron con gozo y alegría vinieron delante de Moisés diciendo qué gran privilegio Dios nos ha dado que nos permite convertir nuestros arcillos y brazaletes en un santuario donde Dios ha de ser adorado qué disposición oh hermanos cuán mezquino es el corazón de una persona que está más preocupado por la belleza de una oreja que por el lugar donde sea de rendir adoración al Dios todopoderoso que con alegría Él nos ha dado todo lo que tenemos cuán mezquino es el corazón que está más preocupado por la belleza de una oreja que por el santuario de Dios cuán profana es esa persona y cuán distorsionados están sus valores cuán profana pero esa disposición correcta incluye también en tercer lugar que debemos dar de lo nuestro con liberalidad debemos dar lo nuestro con liberalidad segunda a los corintios capítulo 8 segunda a los corintios capítulo 8 versículos 1 al 3 asimismo hermanos os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas capítulo 9 versículo 10 versículo 10 y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos la liberalidad de los macedonios no fue producido por ninguna acción humana el apóstol Pablo no tuvo que enviarles una carta triste a estos hermanos para manipular sus sentimientos tampoco hizo uso Pablo de su autoridad apostólica para coaccionar a estos hermanos no ellos dieron con liberalidad porque la gracia de Dios había actuado en sus corazones estos hermanos en medio de su profunda pobreza dieron más allá de sus fuerzas ¿por qué? porque tuvieron una clara comprensión de la generosidad de la gracia de Dios para con ellos que dice el Señor Jesucristo en Mateo 10 8 recibiste de gracia dad de gracia y yo sé que ahí no se está hablando de ofrenda material ahí se está hablando de dar el evangelio pero hermanos esa verdad incluye todo lo demás recibiste de gracia dad de gracia hermanos que Dios nos dé esa disposición que dio a su pueblo en el desierto cuando Moisés tuvo que decir que ya era suficiente que no tenían que dar más que el Señor nos conceda una comprensión tal de la gracia que hemos recibido en Cristo que podamos con alegría adorar a Dios de ese modo finalmente y en una forma mucho más breve no sólo debemos ofrendar con una disposición de entrega irrestricta a Cristo con una disposición alegre y sin constreñimiento y con liberalidad sino también en cuarto y último lugar con una disposición modesta y sin pretensiones ese espíritu correcto que debemos traer al ofrendar incluye una disposición modesta y sin pretensiones Mateo capítulo 6 versículos 1 al 4 guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti y no necesariamente esto lo debemos tomar como una forma literal que los fariseos venían con un conjunto de mariachis cada vez que iban a ofrendar pero probablemente si había algo en el corazón no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres de cierto os digo que ya tienen su recompensa ay hermano cuanto me enferma cada vez que yo veo una foto en los periódicos aquí están entregándole un cheque de tanto la foto llamen a todo el mundo para que todo el mundo se entere mas cuando tu des limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para que sea tu limosna en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público hablando por supuesto en una forma metafórica como si las manos de uno tuviesen ojos dice el señor aquí que tus ofrendas sean hechas con tanta modestia que ni siquiera tu mano derecha sepa lo que dio la izquierda trae tus ofrendas con el propósito de que sean vistas por Dios ese fue el problema de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5 se enteraron que Bernabé había traído una hacienda delante de los apóstoles y dijeron Zafira nos vamos a quedar atrás vamos a prometer también que vamos a vender la hacienda y tal vez Zafira le dijo a Ananías pero es mucho dinero bueno pero podemos dar una parte y decir que es el todo vinieron con la ofrenda y ya ustedes conocen la historia Dios los mató Dios los mató hermanos el primer juicio que vino sobre la iglesia recién fundada estaba relacionada con este asunto de las ofrendas y más específicamente con la motivación del ofrendante Ananías y Zafira quisieron hacer de su ofrenda una plataforma sobre la cual ganar una reputación y Dios les quitó la vida no fue que cayeron en adulterio no mataron a nadie simplemente pecaron de codicia pecaron de mentira se dejaron llevar por la ambición de crear un nombre entre los hermanos y eso fue desagradable ante los ojos del Señor conclusión como hemos visto esta noche hermanos no solo es importante que traigamos nuestras ofrendas con la conciencia de que lo hacemos para Dios sino que también es de suprema importancia que traigamos nuestras ofrendas con una disposición y una actitud interna correcta esa disposición incluye dijimos cuatro cosas en primer lugar un compromiso sin reservas a Cristo en segundo lugar la disposición de dar alegremente sin constreñimiento en tercer lugar la disposición a dar de lo nuestro con liberalidad y finalmente dar de lo nuestro sin ostentación con modestia repito ¿saben por qué la actitud es tan importante? por lo que decíamos anteriormente no es nuestro dinero lo que Dios quiere es nuestro corazón es toda nuestra vida hay un himno que solemos cantar en la iglesia el mundo entero no será dádiva digna que ofrecer amor tan grande y sin igual en cambio exige todo el ser si no estamos dispuestos a dar todo nuestro ser a Dios no importa que traigamos el mundo entero nuestra ofrenda no será digna Dios no necesita nuestro dinero hermanos ¿qué cosa podríamos traer para deslumbrarle si Él es el dueño de todo el universo? yo no sé cuántos de ustedes han pasado por el aprieto a veces de tener que regalarle a alguien rico y uno comienza a pensar ¿y qué le regalo que esa persona no tenga? ¿qué le puedo yo regalar que esa persona diga oye gracias me hacía tanta falta un pañuelo si tal vez tiene 50 cagas de pañuelos yo no sé qué regalarle pero tal vez hermano o hermana tú vienes y le horneas su bizcocho preferido y le llevas eso como una ofrenda de amor como un regalo que muestra tu amor a esa persona y si el que está recibiendo el regalo es una persona sensible no te va a decir pero yo tengo millones de pesos para ir de pañolería a comprar un camión de panquete no hermanos lo recibirá con alegría con alegría porque Él no está viendo el bizcocho Él está viendo tu corazón tu corazón hermanos a pesar de la grandeza de Dios y de nuestra pequeñez Dios ha condescendido en su bondad a tener comunión con nosotros y que pide Él nuestro corazón hermanos no sería digno de Dios pedir otra cosa dice el Señor en Juan 4 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren no es dinero entonces lo que ofrendamos es el corazón por eso la actitud con que ofrendamos es tan importante porque indica si estamos trayendo con la ofrenda el corazón o no en Génesis capítulo 4 dice la Biblia que dos hermanos fueron a ofrendar Caín y Abel y dice la escritura y dio Dios con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda que hizo la diferencia que Caín llevó frutas y que Abel llevó un cordero yo no creo hermanos fue la disposición del ofrendante hermanos nos encontramos a punto de embarcarnos en un gran proyecto no obstante no olviden esto Dios no necesita nuestro dinero para hacer nada Él lo hará si así lo ha decretado Él es el Dios que dice a través del profeta Isaías mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero conmigo o sin mí contigo o sin ti hermanos Él es Dios Él es dueño de todo lo que existe si Él ha decretado que ese edificio será levantado lo levantará sin ti o contigo sin mí o sin mí pero hermanos Dios nos concede el privilegio de ser parte de eso es un privilegio que Él nos está dando de ser parte de esto de poder convertir nuestras posesiones en parte de ese santuario donde su bendita palabra será predicada donde las voces de los redimidos del Cordero darán gloria a Jesucristo al que vive por los siglos de los siglos donde muchos de nuestros hijos encontrarán al Redentor de sus almas donde muchos pecadores vendrán al arrepentimiento que privilegio que privilegio hermanos que el Señor nos conceda el tener una visión correcta de estas cosas no aquí no venimos a decir ¿cuántos miembros hay aquí? bueno vamos a dividirlo en no hermanos no no hermanos estas cosas son más importantes estas cosas son más importantes a quien ofrendamos con que disposición ofrendamos vamos a orar a quien ofrendamos de las cosas